Rogelio Ramos De verdad es un placer estar Con estas figuronas de la comedia Que cuando te den tu visa Como una sugerencia Esas pinches mamadas No lo ves Están diciendo allá Porque Sí, no, no, güey O sea, mucho Mucho sacrificio Muy caro Para pagar la visa Para que vaya con eso No, hombre, chingado Oye, del árbol de mamadas ¿Cuándo me das dos? No, porque es que necesito yo Tener Omar, dásela, güey No es egoísta Yo le doy lo que quiera Ay, juela, chingada ¿Cómo andamos de hermanas? Tengo cinco Sí No, pero ¿se pasa de ti? Sí No, ya valimos mal Fíjate que yo con todo respeto Aquí para el público que nos ve Hace ratito veníamos En la camioneta Dos días y medio Hicimos de Monterrey Para acá, para el rancho Está lejos como la chingada Matamos cuatro osos Y su pinche madre Y el señor dice Cosa que yo no sé si sea cierto Que tienes unos huevos muy bonitos No sé El señor dijo Mira, yo he tenido la oportunidad De cambiarnos Nos cambiamos en el mismo camerino Lo veo Y yo nunca me había fijado en ese pedo Porque uno es caballero Y siempre a los ojos Siempre a los ojos Sí, sí, sí Pero vino ese tal Brincos Dieras aquí Que volteó nada más así Lo vio Y donde lo vio dijo No mames Qué huevotes Y yo ya un día cambiándonos Efectivamente lo comprobé Que sí tiene unos huevotes Yo no sé si tú me creas O no me creas No te creo Necesito verlos Bueno, güey Pues si Santo Tomás Le permitieron Porque a mí no Exactamente Porque sí me dijeron Que Santo Tomás Te agarró los huevos ¿Santo Tomás? Sí, me dijeron Que hasta no ver No creer Hasta no ver No creer Que le cagaste los huevos A Santo Tomás Pero puedes palparlos Como hombres que tomo No pasa nada Nada más es así Se va a sentir el peso ¿Tú crees Que los hombres Le palpan los huevos A otros hombres? Deberían En las despedidas Cuando son los baby showers Deberían hacer eso Los hombres Felicitarlo, ¿verdad? Claro, pues a la mujer A gran la pancita Porque al hombre No los huevos Tienes toda la razón Y hay unos stickers Que mandan Que están así Los dos pinches así Con madre Yo nomás Son míos Pero lo del señor Tú desmiénteme Ahorita afuera del aire Porque sí me daría Mucha pena Porque pienso Que me voy a enviciar No sé, creo Que me voy a enamorar Cabrón Mi roya Pues bienvenido Nuevamente Aquí al rancho Compare la neta Es un placer Siempre tenerte aquí La primera Ya es la segunda vez Que vienes Es la segunda La primera vez Hice famoso Un amigo yo Ah, sí es cierto Su pinche madre Me metió en un problemón Cabrón Por un corrido Que compuse Y la verdad Me fue como en feria Güey, gacho ¿Ya con ganas De ya no venir No, no De ya no volver a cantar Corridos diciendo Nombres de amigos Porque me reclamaron De la chingada Pero bueno Se hizo viral eso Llegó La verdad Pues ahora sí Que todo torreón Compare Sí, la verdad Sí, estuvo Estuvo un poco cabrón Ahí porque En serio Tuve que ofrecer Disculpas a la familia Güey Por lo que dije Del vato este Que digo Pues es que Los hijos Se encabronaron La exesposa Los hermanos Y yo ya no Ya va que decir Porque en primer lugar Pues es cierto Lo que dije Pero entonces Sí, sí Se me encabronaron Pero bueno Ya pasó Ya lo dijimos Ya quedó Ya ni modo Nosotros no lo subimos La raza fue lo que lo subió Sí, pinche raza cabrona Nomás buscando Cómo meter en problemas A un hombre Las rutinas Que tú Haces en los shows Este Son verídicas O son Ser verdad Y este Y la verdad El ama que es verdad En parte sí Digo no Fue así Porque no soy tan P*** Cabrón ¿Para qué chingos quieres? Es que eso es lo que yo no entiendo De la gente joven Nosotros antes Cuando estábamos chavos Traías tu pinche bicicleta Y te duraba hasta De los cinco años Hasta Cada vez que quieren Yo estaba haciendo algo Por ejemplo Aquí algo No van haciendo Y luego me decía P*** sonrecita burlona ¿Sabes qué? Eso que estás haciendo Está mal Y yo volteo y le digo ¿Está mal qué cabrón? Yo soy un padre muy respetuoso Montessori Está mal Toda la vida ha estado mal ¿Para por qué? Está mal hecho Digo ¿Por qué dices que está mal? Y vete con lo que me sale el p*** Porque yo lo hice mal así Yo debo de entender Que para ti Tu papá es un p*** Y el ingeniero del TEC Es un chingón Y me contestó el vato Si me la mató Porque me dijo Pues sales ingeniero Tu cuenta chistes No sé cómo la veas Quiero que me hagas uno Primero tú a mí Habla bien mamón ¿Por qué? ¿Por qué hablas así? Y todavía el güey me decía Así como Así güey Así como estás hablando Pinche mamón El teléfono Cuando me pidió el favor Cuando me pidió el favor Ahí me di cuenta De lo analfabeta Cibernético que soy Me dijo Es que sabes qué Quiero ver si me puedes Si me regalas una Mac Y yo no sabía Lo que era una Mac Pero no me quise ver Tan p*** Y lo corregí Le dije No sé cabrón Para estar de huevón Pues tú me la estás pidiendo a mí No papá Lo que quiero es una Mac Le dije Mac Entendía Mac Yo p*** Le dije Vete aquí al Oxxo Tráete unas 5 o 6 Macs Ahí no las venden papá Las venden en un lugar lógico Todo el mundo sabe Le dije Mira cabrón Yo soy de este mundo Y no sé qué es una Mac Y fíjate Para que veas que no Todo el mundo sabe Y me volteé con mi vieja Le dije Gorda Amor Tú sabes lo que es una Mac Tú sabes dónde las venden Y mi vieja sí sabía No hay nada peor Que te humille Me dijo Me dijo Claro El McDonald's Yo quiero una Y chinga Esta está más güey que yo Le dije Mira mijito No sabemos qué es una Mac Qué chinga es una Mac Dijo una Mac El vato bien cagado Una Mac Papá Una computadora Tan pendejo Yo sé lo que es una computadora Me dijo Bueno pues quiero una computadora Y me acordé Que dos años antes Yo le había regalado Una computadora al vato Cuando entró a la carrera Y ya quería otra Y el espíritu de mi papá Que se posesionó de mí Ya mi papá muerto Hace veintitantos años Y empecé a hablar igual De mamón Que mi papá igualito Que tanto que me cagaba Y empecé a hablar igual ¿Cómo mijo? Y la computadora Que te agarra ya no sirve No mijito No la chinguen Cuiden las cosas cabrones Ustedes qué piensan Ustedes no más piden A lo pendejo Y qué han de decir Que viejo compre otra Que se chingue Pinche viejo trabajando No cabrón Yo estoy cansado cabrón Hijos de su pinche madre Cuídenla cabrones Ustedes tienen al pinche viejo Trabaje y trabaje como pendejo Ya estoy viejo cabrones No me veo pero estoy Eso no les dije Pues yo lo siento yo Eso ya fue un poquito de mi Ja 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 Qué cabrón Y cuiden las pinches cosas Ustedes se agarran pidiendo Hijos de la chica ¿Quién está viendo la tele? Cierren las llaves El calentamiento global No haya agua cabrones Cuiden las pinches cosas Cuídenme a mí Cuídenme a mí cabrones Porque el día que me les muera A ver qué van a hacer Pinche bolas de atelidos Hueboles pendejos Y me empezó a oler El brazo izquierdo bien gacho Se me puso bien Ah cabrón Pinche brazo Y yo me faltaba No le podía contestar Habla bien hijo Estás bien pa Y luego le aprovechaba Porque me daba unos putas Estás bien pa Pa Estás bien Y ya le dije Ya mi hijo Ya Ya Dijo puta Qué susto me diste pa Vamos a comprar la Mac Porque si te veis muy jodido Dije Ven para acá cabrón Ven para acá Yo ya tranquilo Mira mijito Chinga madre La computadora que te regalé Ya no sirve Si sirve pa Entonces porque quieres otra cabrón Y me dice el güey Como te explico Fíjate güey Lo pendejo que me ve Que me dice Como te explico Computadora si funciona Que se ve mejor Que tiene más resolución Que tiene mucho más memoria Y tiene mucho más funciones ¿Me entiendes? Perfectamente mijo A ver si tú me entiendes a mi güey Tengo 36 años casado con tu mamá cabrón ¿Tú crees que no salieron Unas más delgaditas Más manualitas Que se vean mejor Y sin embargo Yo me quedo con la chingada Que tengo llena de virus Llena de virus Y ahí la tengo Porque te voy a decir una cosa Si a estas alturas Yo agarro una más delgadita Más manualita Que se vea mejor Pues no la voy a saber prender Y deja tú que la prenda güey No la voy a poder apagar Que ahí está lo más penoso cabrón Pero a los chavos Se les hace muy fácil Andar pidiendo chingaderas No, no lo puedo creer Diga tú Hablas tú Y yo tengo el gusto De conocer a tu hijo No mames No hombre Le vale pura madre Al güey Mira güey Antes Acuérdense Bueno es que ustedes están No, sí Todavía les tocó Que sus jefes Los controlaran acá Con la mirada Los jefes de antes Mi jefe güey No hombre Cruz Treviño Era un pendejo Cruz Treviño y Martínez Era un pendejo Comparado con mi papá Mi papá nomás me volteaba Y yo me apendejaba todo Y yo me disciplinaba Y yo le quiero ser igual Con mis hijos Y luego los hago así güey Y le voy a dar un whatsapp Estás poniendo cara de pendejo Papá ¿Qué está pasando? Chinga tu manche pendejo Otro güey me dijo Cierra los ojos Te ves bien pendejo Con los ojos así Qué pinche madre güey No me faltan el respeto Gacho de a madre güey No, yo les digo a mis hijos Si mi papá Hubiera sido su papá Serían mis hermanos No, sí está muy cabrón No, ahí sí no funciona güey Porque entonces hubieran sido Mis hermanos A huevo que sí Aquelética no hubiera funcionado No hubiera funcionado Te invito a que te suscribas A mi canal Y no olvides activar la campanita Para que te lleguen videos Y acuérdate de compartir Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.